¿Qué es el Acuerdo de Schengen? Era el gran sueño europeo, viajar sin controles fronterizos, como si toda Europa fuera un gran Estado único, el propio. Eso obedece al Tratado de Schengen, que recibe su nombre de la localidad donde se firmó, Schengen, en Luxemburgo. Al espacio Schengen pertenecen casi todos los países de la Unión Europea, más Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. El Tratado también beneficia a los ciudadanos no europeos. Quien obtiene un visado para un país firmante puede desplazarse libremente por el espacio Schengen. Pero la llegada masiva de refugiados socava los pilares del Tratado. Los europeos se sienten desbordados y hay discusiones acerca de la política a seguir. En algunas fronteras vuelve a haber controles para contener la afluencia de refugiados. Si estas medidas se generalizaran, significaría el fin de Schengen. Y eso perjudicaría sobre todo a la industria europea. Su sistema de producción, justo a tiempo, depende de la libre circulación de mercancías. Véase Volkswagen. Los motores vienen de Hungría y se entregan en fechas concretas para incluirlos en la cadena de montaje en Alemania. Así se evitan gastos de almacenamiento. Los controles fronterizos con sus atascos alterarían esa dinámica y generarían altos costes. Los expertos también cuestionan el sentido de una moneda común en una Europa con controles fronterizos. Con el fin del Tratado de Schengen, los europeos podrían asistir a un proceso que acabaría con el sueño de una Europa unificada. ¡Suscríbete al canal!